Intento número 50 de grabar sin que el perrito haga ruido Ya, creo que ya Ya el perrito ya no hace ruido Aplausos, iniciamos el video Disculpe, el fondo No es un fondo muy interesante, lo sé Pero pues como les digo que me voy a bañar Y que lo siento por no tener un baño tan asteric Pero vamos a hacer lo mejor que sabemos hacer Bañarnos Sí, sabemos bañarnos muy bien, la verdad La verdad no sé cómo se está escuchando Espero que se esté escuchando bien Hola, 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 hola Yo soy Ani, 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 Ani Ani, A, S, M, R R, 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 R Bueno chiquis, el día de hoy me voy a bañar Después de 5 intentos de grabar este video Al menos el intro ya se pudo Así que bueno, hoy día me voy a bañar Y yo sé, yo sé, yo sé que van a estar diciendo Ani, ¿te bañas con él? ¿Con la ropa? Pues no Pero aquí frente a cámara Vamos a hacer la excepción Chiquitines, yo ahorita Pues estoy con un De hecho es un topcito Con el que me voy a bañar Porque pues no voy a salir aquí Ya ustedes me entienden Señor, YouTube también se enoja Mis papás también se enojan Bueno, vamos a hacer un pequeño video De cómo me lavo la cabeza Así súper random Y qué cremitas uso O qué Bueno, qué acondicionador Qué shampoo Esas cosas Que creo que les gustó el primer videíto Que de hecho se los dejo por acá Y si no, pues Se los dejo al final del videíto Y así mismo Quiero mostrarles un poquito de Mi avance Cómo voy Como saben, tengo ansiedad Y estoy con un poquito de caos en mi mente Pero dije Quiero bañarme Y antes me quiero lavar la cabeza Y quiero que Ustedes me acompañen Así que por favor Pónganse quietecitos Pónganse cómodos Que me van a ver bañarme Antes de comenzar Me parece muy Importante decirles que Lo primero que hago es Pues cepillarme el cabello O peinármelo Es algo que hago mucho Pues tengo este peinecito Que es como Ya ven Es como Tiene curvita Este peinecito Me ayuda De hecho muchísimo 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 Con el crecimiento De mi cabellito Como saben Mi cabello Ha pasado por Muchas tinturas Y la verdad es que Ya está súper 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 Enfermito Pero no se preocupen Que yo Le hago Le hago su debido Mantenimiento No 100% Pero hay algo que hago Disculpenme si estoy sudando Hace calor Y más con este polo Y ya los veo comentando Por qué usa Un polo Para bañarse Porque no voy a salir Desnuda Chicos No voy a salir desnuda Eso En el OnlyFans El OnlyFans Le va a parecer Nah Mentira Así que lo primero Que vamos a hacer Es peinarnos El cabellito Es mi intento humilde Grabar este video Sin que un perrito ladre Estoy A esto A esto De apagarlo No al perrito La cámara Porque últimamente Tengo poca paciencia Vamos a peinarnos Su respectiva peinada Les cuento que Estoy Como un poquito Emocionada Porque estoy grabando Como videitos Diarios Se podría decir No voy a cantar nada Porque youtube Si no Pum Copyright Ok Les cuento que hoy Estoy un poquito Emocionada Porque Pasa y resulta Y acontece Que hoy día Voy a ver A una personita Que pues Solo la puedo ver Así por ratitos Casi no hablamos mucho Por whatsapp Pero pues Es muy importante Este poquito tiempo Que tengo para verla Entonces Estás pensando Lo mismo que yo Vamos a arreglarlos Vamos a ponernos Unas tibas Soy bien loquita Cuando me baño Y hablo un montón De cosas Pero bueno Resulta que Hoy voy a ver Una persona Interesante Y vamos a alistarnos Porque bueno Es temprano todavía Pero En la tardecita Tengo unas cositas Que hacer Voy a salir Y voy a hacer Una videollamada Por zoom Con unos amigos Por un proyecto Entonces Y como que voy a estar Un poquito ocupadita Y dije Hay que aprovechar Y vamos a bañarnos Aunque ustedes Primero van a ver Como me lavo la cabecita Y ya luego yo Apago la cámara Y me doy Mi respectivo duchazo Como les dije Esto es un top Espérense No puedo subir más Lo siento Acá está Esto es un top Y nada Ya una vez que Hemos peinado el cabellito Ya está bien peinadito Vamos a proceder Yo los que ya Vieron del otro video Saben que uso Los mismos casi Uso este Este Onyx Y es de banana Y miel De hecho huele muy rico No huele exactamente A banana Pero sí a miel Y este Este es Bueno De la misma marca El acondicionador Y de la misma marca El shampoo Este ayuda muchísimo En la hidratación Del cabello De verdad Tus cabellos Se los deja Una hora de arte Se los deja su cabello Así que por eso Es que suelo usar Bastante esto Y así En los audífonos Me voy a peinar Un poquito mejor Por atrás Pero mi cabello Como que Así Es hora de hacer Hacer Reírlos Porque No recuerdo Como me bañé La vez pasada Con la cámara Al frente Sin regar El micro Pero ahí vamos Ok Si está fría Está fría Está fría Yo sé que no parece Pero la verdad Es que amo El agua Y amo sentir Como el agua Cae por el cabellito Y este está suavecito No sé Es una de las Mejores sensaciones Que puedo sentir Con este agüita Nótese por favor Como estoy moviendo La regadera de arriba Para que tenga Más hondita Y más estilo El momento de echarme El agua Por el cabello 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 Listo Ya estamos Ahora sí Estamos ready Para el siguiente paso Por favor Hola chicos ¿Qué tal? Sí soy yo La misma que hace un ratito Estaba con su cabello bonito Soy yo Bueno chicos Ahora tengo aquí El shampoo Es un shampoo Es como les dije De Onyx Es para la terapia Del cabello Y pues ahora de echar Primero vamos a Ustedes me ven aquí Sonriendo Pero estoy llorando Ok Vamos a echar Shhh Sí así Vamos a Primero por acá Vamos a echar así Primero así Con los Con los deditos Entre el cabellito Así Ustedes me ven aquí Muy tranquila Pero no tienen idea De todo el producto Que estoy gastando De sobra En mi cabello Para que salgan bien Las tomas Y pues Puedan ver Como que Mejor Todo el procedimiento Ok Ustedes También Escuchan música Cuando se bañan Porque de hecho Yo sí Pero señor Youtube Si me ve O me escucha Escuchando música Se enoja Y me pone Copyright Y bueno Vamos por atrás Y por acá Estoy en el ciclo De enjuague Bueno Lavado Ahora voy a voltear Ahora voy a voltear Y me voy a Hacer todo lo demás A espaldas Para que no me vean Y ahora Vamos a sobar Un poquito Por acá Otro poquito Por acá Otro poquito Por acá Para sacar Toda la suciedad Nuestro cuero cabelludo Lo vamos a cuidar Bonito Lo recogemos Lo soltamos Así de entesizas Hoy Por acá Por acá Con los editos Con los editos Ahí suavizamos Eso Ese masaje Estuvo delicioso La verdad Y listo No sé si ustedes Están escuchando al perrito Pero Se está escuchando fuerte Sigamos con la lavada De cabello Ya me acabé Medio pote Y sigo Usando más shampoo Soy la única Que se hace Peinados Con el shampoo A la parezco Una ratita Damos un masaje Así 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 Buenas tardes Usted ha traído Su papel Leo Por favor Buenas tardes ¿Cómo estáis? Yo me llamo Ajna A-S-M-R Buenas ¿Cómo le va? Uy, uy Monseguro Hoy día soy Hoy día soy Ani Rockstar Y bueno Eso es lo que pasa Cuando dejan a una chica Bañándose frente a una cámara Les voy a decir Que no se hace Cuando se lavan el cabello Coge la regadera Así Y abrimos Definitivamente Creo que una de las cosas Más Relevantes Que hay Es sentir Como el agua Cae por tu cabellito Y te moja la cabecita Creo que Es algo muy pacífico Y se lo deseo Todo el mundo Así que imagínate Que tú estás acá Y que también Te estoy haciendo Un masajito En la cabecita Poco a poquito Te echo un poquito Por acá Ustedes me están viendo Aquí normal Pero me acaba de caer Champú a los ojos Ya Una vez que el cabello Está enjuagado Vamos a echarnos El acondicionador Chicos Si tenemos Para el acondicionador El mismo Solo que dice Acondicionador Soy muy Es lo mismo Pero aquí dice Condicionador Ven No les miento Ahora les voy a enseñar Cómo me voy a echar Cómo me voy a echar El acondicionador También lo batimos Les prometo Que fue esto No fui yo Ok Y Ok Para el acondicionador Pues Así Manos No crean No crean que solo es esto Estoy por partes Y vamos a echar De las puntas Para abajo De las puntas Para abajo De las puntitas Para abajo Así De las puntitas Para abajo O sea Tampoco es que sea Estilista Ya Pero Así me dijeron Que lo haga Y así lo hago Y yo Ok Chicos Bueno Les voy a contar Un poquito Mientras que me He hecho esto Que fue De mi vida Que fue Que pasó Que aconteció Bueno pues Resulta Que Yo Estaba saliendo Con alguien Saliendo Y pues Ya no se dio Les voy a contar Más adelante Que pasó Pero Por ahora No les puedo contar Porque pues Primero quiero Solucionar Cosillas mías Antes de empezar A contar Mis historietas Enriéndome Miren Que bonito Deja el cabello Este producto Ok Me pregunto Cuantos cortes Va a tener este video Ya me las estoy oliendo Va a tener muchos cortes Mi nariz se sigue pelando He ido de viaje A un lugar Que supuestamente Era verano Y terminó Haciendo Muchísimo Muchísimo Frío Y yo Pues pensando Que era verano Llevé ropa de verano No todo de invierno Pero Llovía mucho Y pues Terminé caminando Bajo la lluvia Aproximadamente No les miento Dos horas Con mi amigo Porque subimos Como a un mirador Que quedaba súper arriba Y nos fuimos en carrito Pero el carrito dijo Yo hasta aquí llego Ustedes bajen solos Porque O es eso O los espero Y nosotros Como que queríamos caminar Queríamos estar como Conociendo más el lugar Y le dijimos No se preocupen señor Vaya Vaya con Dios Chicos Me arrepiento Me arrepiento tanto De haberle dicho Al señor Porque tuve que caminar Dos horas Toda mi ropa Se mojó Así está Bajo la lluvia Y yo sé que es bonito Pero imagínense Si horas antes Han estado con fiebre Que tan bonito Puede ser eso Bueno Mientras que El producto va En el cabello Va pues Ya saben Cogiendo el producto Nos esperamos Unos cinco minutos Y mientras Voy a aprovechar Me encantaría Aprovechar ahorita Y mandar saludos A las personitas Que han comentado La palabra La palabra de ahorita Va a ser Cabello Cabello va a ser La palabra de hoy De este video Cabello Les voy a mandar saluditos Al final del video Que hoy yo A todos ustedes Los que han estado Comentando Miren mis dedos Ya parecen Unas pasitas Y la verdad es que Estoy Aprendiendo De todo un poquito En este Gran mundo Que se llama vida Y la verdad es que No me arrepiento Siento que Todas las cosas Que he pasado Hoy en día Valen la pena Así que Nada Agradecerles A cada uno de ustedes Por estar aquí El día de hoy Por hacerme compañía Y por estar aquí Existiendo conmigo Bueno Ya creo que El cabellito ya está Y ahora vamos a Mojarlo Pero antes Una dosis De canto Para ti Yo Te voy a decir Las cosas No mentira Vamos a cantar Una canción inventada Youtube Esto es inventado Oh Vale Creo que Una carina Si ustedes me ven aquí Tranquila Pero la verdad Es que tengo frío Y el perrito No deja de ladrar Si yo fuera un huevo El huevo Tiene género Cosas que Me pongo a pensar Cuando no puedo Grabar videos Les voy a contar Un pequeño Esto ahorita Y mientras me lavo La cabecita Resulta y pasa Que hace aproximadamente Dos días Yo me compré Un nuevo champú Porque la verdad Es que pensé Que funcionaba Y me costó carito Me costó carito Pero yo dije Bueno Bueno pues Alguera ¿Qué pasó? Que señorita No se vio cuenta Que en el empaque Decía No apto para cabellos Tinturados Y yo Quedé Payasa Porque todo mi cabello Está tinturado Y yo me lo eché Y al echármelo Mi cabello Pero parecía Una escoba Pero una escoba Del siglo XX Ya Una escoba Con los pelos Más duros Y más tiesos Y yo dije ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Se supone que esto Esto era Interesante ¿Sabes? Esto te iba a dejar El cabello sedoso Pero bueno Ahí aprendo Ok La bañación Se ha concretado ¿A qué costo? No sé a qué costo Pero la bañación Se ha concretado Con mis ojos Súper rojos Porque cada vez Que me baño Se vuelven así Bueno La bañación Ya se concretó ¿A qué costo? Yo no sé Pero Se logró Después de 40 minutos Se logró El baño Por favor Aplausos Abajo en los comentarios Mis manos Parecen pasas Pasas Pero se logró Bueno chicos Ya Yo los dejo Porque de acá Me tengo que Este Bueno Mis ojos están rojos Porque cada Que me lavo El cabello Tengo un pelo Porque cada Que me lavo El cabello Como que mis ojos Dicen Vamos a volar Está súper mojado Esto mire Pero bueno Nada chicos Decirles que los quiero Muchísimo Gracias por haber Llegado Hasta esta parte Del video Y más adelante Los saluditos Si Todo se puede Manden vibras Este video Se edita hoy Y se sube hoy Así Se sube Así que Manden buenas vibras Y ya este pechito Se va a terminar De bañar Porque si estoy Muy mojada Entonces Voy a terminarme De bañar Y de verdad Muchísimas gracias A todos Por su hermoso Apoyo al canal Por estar siempre conmigo No se olviden que Mi Instagram es Ani.acmr Hago más tonterías De las que están acá Si Vayan Síganme Mando saluditos También por allá Mi garganta Me está da lenta Bueno Y nada Chiquito precioso Tú y yo Nos vemos en un Próximo 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 videíto Ahora sí A bañarnos Completamente Se logró O no No sé Ustedes Díganme Se logró Si este video Se subió Es porque Se logró Grabar un video Bañándose No es fácil ¿Quién dijo Que era fácil? Si la vida Fuera fácil Se llamaría Si la vida Fuera fácil Se llamaría No lo digas No lo digas No lo digas Y llegamos A la parte Que más nos gusta A los saluditos 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 Un saludito Y un fuerte abrazo A Emanuel Pérez A Axel Roth A Hugo Castillo A Luis Iniesta De Marco Un saludito A Antonia Belhuaman Quispe 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 A Dan Herrera Otro saludito A Astrid Mailen Bustamante A Luis Durán A Andrés Viveros Otro saludito Y fuerte abrazo A Pat Calese Otro saludito También para Ángel Valdés Otro saludito Para Oscar Antonio Escalante Calzin Otro saludito También para 3 Second Place Para Junior De Horta Otro saludito Para Jesús Escalante Y también Otro saludito Para Diego Armando López Cervantes Vamos a seguir Con los saluditos Para Bere Hernández Para PKXD Para Sebastián Para Ángel24 Y un Bajo MX Para Via Y un Bajo YouTube Para Karelis Castro Para Brandon Josué Para César Pedrosa Otro saludito También Para Jonathan MZT Otro saludito Y un fuerte abrazo Y un mega Hiper abrazo Para Elion Bajo Joy 36 Otro saludito Porque son varios Para Johan Camilo Carrillo Lugo Otro saludito Para RZT Gamer No sé cómo se pronuncia Pido perdón I'm sorry Para Eclipse Un abrazo De Eclipse Mucho gusto De verdad Un saludito Para Martín Aníbal Zarate Y finalmente Vamos a terminar Con Tres saluditos Más Un saludito Para Valeria QN Otro saludito Para Cintia Martínez Para Pepe Grillo Pepe Grillo Hola Pepe Grillo Un saludito Para Esperon Art Para Javier Emanuel García Mota Para Franco Vargas Para Daniel Escalona Otro saludito Para Matías Agustín Zaya Para Yosimar Hoyos Huerta Para Tom Zampayo Otro saludito Para Darien Adán Para Blanqui Guillén Troche 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 Para Juan Carlos Guamán Para Adolfo Jaime Otro saludito Para Ingeniero Gabriela González Como mi apellido Para Kate Otro saludito Para Tania Román Capellán Para Luis Ángel Quiroz López López Para Jesús Llanes Para Benny Para Nayeli VH Para Robert Lema Otro saludito Para Hebert Hernández Otro saludito Para Joshua Di Carlo Pérez Figueroa Para María María José Y Turricha Y ahora sí Y ahora sí Acabamos Con dos Más Para Jair Encito Y otro Saludo Para Damon Y Juan Pablo Viveros Villalobos No se olviden de participar Nuevamente Si quieren su saludito Uno más Para Justin Justin Para Yon 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 Yon